Un señor feliz tenía dos hijas y un hijo. Además, una mujer muy guapa y encantadora. Estuvieron felices durante 23 años hasta que un día quisieron comprar una casa muy lejos de la civilización, en medio de un bosque. Los niños estaban jugando. Una noche, una de las niñas oyó voces en su cabeza y se despertó. Salió a la terraza y un hombre lobo la mordió. Por la mañana no se acordaba de nada y cada nueva luna llena se hacía lobesna y mataba de uno en uno hasta que no quedó nadie.